Soy directora de desarrollo educativo en la escuela Dain. Es mi misión trabajar en programas que ayudan a los estudiantes de primera generación que no saben navegar el sistema. He demostrado ejemplos de éxito. La que fue más impactante fue una jovencita que era madre soltera y ella se dedicaba a terminar sus estudios. Ella regresó y nos enseñó sus resultados y con nuestro programa ella fue muy exitosa. Gracias.